estamos aquí echando una sesión de garfixing mini sesión de garfixing y nada estamos en el río está dando bastante bien los peces no están saliendo peces de gran porte pero por lo menos no estamos viviendo porque son peces muy fuertes mira está estoy la estrategia que estoy utilizando hoy son maíces y chufas de plástico remojadas en sk30 que a los que todos los peces los he sacado con ese sabor y utilizó eso porque aquí hay muchísimo cangrejo y le metes una bola flotante o fundante da igual y te dura la bola en el agua media hora media hora porque hay muchísimo cangrejo y no te dura la bola en el agua nada entonces esa es la estrategia que estoy utilizando parece que se han parado ahora ha bajado la actividad y se han parado ahora los peces a ver si vuelven otra vez a activarse nada vamos a ver si seguimos con la tarea la primera de la sesión con como no sk30 lleva la postura dos minutos en el agua aproximadamente no lleva nada más dos minutos estaba echando la otra caña o el barco y de repente aquí la tenéis a nuestra amiga aquí la tenéis una bonita carpa royal de reír como siempre y al agua aquí tenemos a la segunda de la sesión una preciosa que ha dado una lucha aquí la otra esta no ha podido resistirse a un montaje 360 con un popa de monster crash star bath eso es canela en rama Los resultados hablan por si solos precioso ya nos hemos quitado el bolo con esta bonita carpa royal que me ha gustado sacarle una barbaridad pero bueno ya ya hemos conseguido quitarnos el bolo esto ha entrado aún unos maíces maíces flotantes remojados con con Red One porque la verdad que está el cangrejo que se sale y se come lo que entalla así que he tenido que cambiar la estrategia y hacerlo así porque si no los cebos no duran en el agua media hora y nada está bien en la orilla con esta bonita cartarolla aquí se va a estar así la abuelita que se va a ser la abuelita y la abuelita